¿Cuántas apuestas? Yo tengo que hacer algo del Valaya No, 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 no Lo que pasa es que el Valero tampoco significa que Porque yo tengo un Valaya significa que tengo más ventaja Ojo que no ¿Cuántas apuestas? Yo tomé una decisión antes de De acá para mi cumpleaños, el 6 de noviembre Sí, 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 sí No, todavía falta el 2 de noviembre Vamos a agosto, septiembre ¿Quién está en Porto? ¿Quién está en Porto? El que está gordo pone... Cinco gordo El más gordo pone cinco gordo ¿Cuál es la fecha límite? Cumpleaños, cumpleaños ¿Hasta ahí haciendo fecha? ¿Queda? Yo tienen de ventaja porque yo estoy más gordo que él Pero yo tengo gimnasio por un año ¿Quién qué? Gnasio por un año Ya, queda aquí